... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Jueves aquí en Plató Abierto, que por circunstancias me toca presentar a mí, ya que María Díaz, nuestra compañera, bueno, pues está ausente hoy por cuestiones que la atañen a su vida, que no vienen a caso, digamos, de tallar. En todo caso, hoy tenemos un menú aquí en Plató Abierto que habla mucho de experiencias, de, bueno, de volar, de volar alto, que es divino y de aterrizar que es humano, es un espectáculo que va a representar estos próximos días en el Teatro a Fundación. Enrique Piñeiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Que es actor, humorista, entre otras muchas cosas, hombre polifacético, podríamos decir, ¿no? Sí, conflicto vocacional o con trastornos de atención, cualquiera. Como uno se quiere definir, pero también piloto, que es un poco de lo que va este espectáculo a raíz de su experiencia de unos cuantos años, ¿no?, en las cabinas de los aviones, ¿no? Sí, sí, yo en realidad soy piloto de los tres años, más o menos. Pero lo que me movió a hacer este espectáculo es que cuando hacía película siempre me quedaba en la sala de cine, cuando se prendían las luces estaba yo con un micrófono para tomar preguntas del público. Y se iba haciendo un espectáculo paralelo a la película, que duraba una hora, hora y media, a lo largo de la película, y a veces incluso más. Y en un momento me di cuenta que lo que más disfrutaba del cine era eso, era la charla post película y todo ese. Y entonces dije, tengo que figurarme una forma de hacer esto sin hacer una película antes, porque son dos años que estás con la cabeza puesta en un frasco de mayonesa y no entiendes nada. Y por otro lado, siempre me maravilló el sistema educativo de la aviación, lo efectivo que es, lo poco que confía en la memoria, lo abierto que es en cuanto a utilizar todos los recursos disponibles, todo lo contrario que la escuela, o medicina. Cuando yo estudiaba medicina, estudiaba el fémur, ubicarlo en el espacio, arriba, abajo, cara externa, cara externa, cara anterior, cara posterior. Y ya hasta que un día digo, pero, ¿no me va a venir con el fémur en la mano a decirme, doctor, me lo coloca de vuelta porque los chicos jugando al fútbol son un poco bruscos? Ahí podemos ver un trailer de este espectáculo, volar es divino, aterrizar es humano. No, no, al revés, volar es humano, aterrizar es divino. Perdón, perdón, me confundí. ¿A qué responde este título? Las dos ambiciones inmemoriales del hombre fueron volar y ser inmortal. Si tú estás en la cabina de pilotos, de alguna manera sensás la euforia de haber logrado una de ellas. Te cruzás a la cabina de pasajeros e inmediatamente ves la angustia de no haber logrado la otra. Y el título juega con eso, como para los pilotos volar es el momento que se afloja la tensión para los pasajeros en el aterrizaje. Que es incomprensible porque en el 2017 no se murió nadie a bordo de un jet de línea aérea. 38 millones de vuelos, 4.000 millones de pasajeros transportados, o sea prácticamente media humanidad se desplazó en avión y no pasó nada con esas cifras. Se pudieron 235 personas cazando pokémones, o sea, tenemos desviados los miedos. Los moquitos matan casi un millón de personas por año, pero no le tenemos miedo a eso. No conocemos a veces el dato, acabas de darlo, de cuántos vuelos en un año, cuántas personas desplazadas, y en cambio conocemos hasta la saciedad cuando se produce un accidente y de repente padece. Y se mueren 55. Y vos decís, pero los humanos, los humanos matan medio millón de personas por año. Y vamos y nos casamos con un humano, dormimos en la misma cama con un humano, tenemos hijos con un humano. Cocodrilos matan mil, o sea, son 500 veces menos peligrosos que los hombres. Y es todo así, el hogar, 700.000 personas mueren por electrocuciones, caídas o quemaduras, y ahí nos sentimos seguros. Por no hablar del miedo, del miedo al contagio del, por ejemplo, ahora mismo COVID-19, que está afectando precisamente a los vuelos, a los desplazamientos, a la gente. Yo no sé si la actualidad forma parte también y está vinculada también al espectáculo. Ahí hay un tema, digamos, los diarios tienen la misma cantidad de palabras todos los días. Haya noticias o no. Correcto. Entonces, coronavirus, la verdad uno dice, bueno, pero paremos un poquito. En la influenza, en Estados Unidos matan más gente de coronavirus y eso no escandaliza a nadie. Oye, después, del coronavirus, de 100 personas que tienen coronavirus, se mueren 2 o 3. Y esos 2 o 3, ¿quiénes son? En general, personas muy ancianas, en general, inmunodeprimidos, en general, gente con alguna patología de base. Porque se está, el miedo enferma también. Y te lleva a hacer cosas que no son del todo correctas o preventivas. Porque, fíjate que el concepto de prevención en medicina es muy raro. En aviación es completamente distinto. En aviación es que no pase. El avión está calculado para que pierda un motor en el peor momento. O sea, que el peso que saca un avión, el peso máximo, es la mitad del peso que puede sacar. A ese punto llega. La prevención en medicina es hacerte una mamografía. Cada dos, un año, dos años. Vení, saco la foto. No tenés cáncer. No tenés cáncer. No tenés cáncer. Ahora sí. Eso no es prevención. Eso es que quedarte sentado sin hacer nada. Me queda en aviación sería lo mismo decir, bueno, vamos a tener buenos bomberos. Así, cuando haya un fuego, lo apagamos rápido. No puede ser que la prevención empiece cuando el problema ya está. Prevención es que no tengas cáncer. Y de la misma manera que prevención en aviación, no tener accidentes. No estar preparados cuando viene. Porque lo mismo, lo de la palpación de la mama, es porque ya está ahí. Y hay formas de evitar el cáncer, mantenerse el medio interno alcalino, hiposalino, oxigenado, tener los filtros limpios, el hígado, pulmón, riñón. Pero todo eso nos enseña, nos explica. Entonces se apunta más al miedo que al cuidado. Con la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana, en Argentina hicieron una buena campaña esa vez que decía, no tenga miedo, tenga cuidado. Y eso es lo que hay que hacer. Lavarse las manitos. El barbijo es un tema complicado, hay que ponérselo bien, hay que saber usarlo. Y hay que entender que sirve para algunos momentos determinados. Puntualmente amuchamientos importantes. Y después sacárselo, porque al empezar a humedificar a la media hora, vos tenés un parche húmedo acá. Que eso es lo que le permite al virus vivir. En cambio, el virus acá en esta superficie se muere en dos minutos. Entonces, hay que usarlo, sacarlo y ya. Y sobre todo lavarse bien las manos, tener criterios. Y saber que si estás sano, más o menos a una edad razonable, en principio estás fuera de la población de riesgo. Los prejuicios, las ideas que nos hacemos a la cabeza funcionan un poco en ese orden. También a la hora de subirse al avión. ¿Se puede hacer humor de situaciones en que la gente realmente lo pasa mal a bordo de un avión? ¿Serán circunstancias, pregunto, anecdóticas que sirvan para hacerse, bueno, para soltar una risa? Se puede, absolutamente se puede. Sobre todo que no hay ningún motivo para... Fuera del National Geographic, o del Crash Investigation, esos programas. La realidad es que los aviones no matan a nadie. Y los tiburones tampoco. Pero todo el cine catástrofe se hace con aviones y tiburones. Y se empieza este morbo. Que en realidad el humor es lo que lo disuelve. En definitiva, yo creo que la gente se va a dar espectáculo curada de su miedo a volar y muy aterrada de todo el resto de la vida cotidiana. O sea, es un espectáculo terapéutico. Sí, porque eso es lo que es peligroso. El resto, no los aviones. Hay gente que viaja en distintos aviones para no dejar huerfanitos a los hijos y se va al aeropuerto en el mismo taxi, que es donde se va a matar. Es el caso de Kobe. Por ejemplo, Kobe Bryant tenía un acuerdo con su mujer para no volar los dos en el helicóptero. Bueno, pero ahí ya los helicópteros no me hago responsable. Eso es una cosa muy rara. Es un sensor que vuela, que no entiendo bien cómo. Pero los aviones son ultra seguros. Además, no hay lugar donde me sienta más seguro que arriba del avión. ¿Cómo podemos invitar a la gente para que vaya a ver este espectáculo? ¿Cómo enganchamos a la gente que, o bien haya viajado anteriormente en avión o no? No, obviamente esto no implica el que uno pueda asistir o no a este espectáculo. Pero, ¿cómo les enganchamos? Ah, no sé, solo hace el de prensa de Dani Mejía. Él los engancha. Él los engancha. ¿Qué van a ver? Vemos que en el escenario, en la primera parte, hay una cabina. Sí, hay una cabina que se escala uno en uno y se reproduce un avión en un accidente de avianca que se quedó sin combustible en Nueva York. Obviamente vos me dirás qué metodología rara la tuya para quitar el miedo. Sí, no, por ejemplo, el caso de un avión que no... Pero, pero, lo que quiero mostrar es cómo esos accidentes pertenecen al pasado y cómo se aprende en aviación de cada cosa, no solo de los accidentes. Primero empezamos a aprender los accidentes y nos dimos cuenta que estamos llegando tarde. Después empezamos a decir, bueno, investiguemos los incidentes. Investiguemos cuando a alguien le pasa cerca una montaña. No esperemos a que se la pegue contra la montaña. Y nos sentíamos proactivos. Antes nos sentíamos reactivos. Y después dijimos, pero es lo mismo. O sea, pasó arriba, pero tuvo suerte. Es que es como cuando dejás un delantero solo frente a un arquero. ¡Qué gol! O sea, todo el resto del equipo falló. ¿Por qué está ese tipo o dos delanteros solos frente al arquero? Un delantero solo frente a un arquero es gol. Después es anecdótico. Pero, va, salvo que se llame Higuaín. En ese caso es discutible. Sobre todo si es una final. Una final del mundo también. Pero, lo que te quiero decir es que el sistema falla. Entonces, nos dimos cuenta que si estudiamos incidentes, estábamos también llegando tarde. Y ahí lo que empezamos a hacer es estudiar la operación normal. Y nosotros sabemos que si en esta pista el 10% de los pilotos entra largo y rápido, es lo normal. Siempre el error del cálculo humano, de la performance humana. Pero, si un día vemos que el 50% está entrando rápido o el 60%, ya sabemos, ya sabemos que el problema está ahí. Entonces, vamos, volamos y vemos que hay una antena altísima que no debería estar ahí y que la autoridad no la remueve. Entonces, todo el mundo se está quedando un poco más alto y después, cuando tiene que disipar esa altura, lo gana en velocidad, porque es como una patineta. Vos, más alto te tirás, más tenés que picarte. Más te picas, más te vas a embalar. Un día vas a entrar largo y un día de viento cruzado, pista mojada y esas historias, alguno va a sacar una pata de la pista. No es grave, pero queremos anticiparnos a todo. Entonces, fíjate cómo en aviación se piensa distinto. Se piensa, ¿cómo hago para que no pase? No estamos pensando como hacemos en superficie de ¿qué va a pasar? A ver, ¿por qué? Si el nene no camina, ¿por qué voy a cerrar la escalera? No sabes por qué y no importa. No te da la cabeza para prefigurarte los escenarios posibles por los cuales el nene, que no camina todavía y tiene cuatro o seis meses, no se le defonde la cuna, qué sé yo, y se vaya gateando. Entonces, ¿cómo hago para que no pase? ¿Cómo hago para que cuando se me plante un motor en el momento más crítico no pase nada? Bajo el peso, a la mitad. Ahí lo vimos en Madrid, hace unas semanas. Un avión que tuvo problemas con un motor y estuvo dando vueltas por el cielo de Madrid para soltar todo el combustible y proceder a un aterrizaje de emergencia y todo salió estupendo. Se aprende. Y si viera la naturaleza, yo no estuve adentro de esa cabina, pero te puedo asegurar que todo se hizo... Se plantó un motor número... Bueno, vamos, reducimos, cortamos, hacemos la lista, estamos arriba del peso máximo de aterrizaje, tenemos que tirar combustible, tiramos combustible. Y se hizo con esa paz y esa tranquilidad. Te puedo asegurar que ahí... Porque lo haces tantas veces en el simulador y es un sistema educativo que está orientado a trabajar sobre el mundo real, no como una escuela que trabaja sobre un mundo ficticio que no existe y te hace aprender todo en memoria. Y por primera vez hay una paradoja tremenda en la educación que es que la generación que le tiene que enseñar a usar las herramientas que mueven el mundo a la generación que le va a seguir, no lo sabe y la generación que le va a seguir maneja esas herramientas muchísimo mejor que la generación que está enseñando. Porque todos los nativos digitales vuelan con la internet, con los teléfonos, con las computadoras, con los programas, con las aplicaciones. Y la generación que está enseñando está mirando así medio de furgón de cola. Y claro, los chicos en un punto te dicen pero explícame por qué tengo que escuchar una clase de una hora con algo que lo puedo aprender en cinco minutos en YouTube, con un tutorial y mucho más divertido. Acá te estoy escuchando, escribí, tengo que tomar apuntes. La aviación en eso es, vas al simulador y cualquier piloto de línea aérea voló con un motor horas y horas y horas y horas y con fallas de todo tipo y color, con escenarios reales que vos podés llegar a equivocarte y está bueno que te equivoques ahí. Pues perdamos el miedo a volar y perdamos el miedo a ir hasta el Teatro de la Fundación este fin de semana. Volar es humano, aterrizar es divino. Así es. Un espectáculo con Enrique Piñeiro que recomendamos desde aquí, desde Televigo para echarse unas risas y para aprender determinadas cosas y para actuar con naturalidad en determinadas situaciones que a lo mejor a todos nos sobrepasan un poquito y que a lo mejor no es para tanto visto desde el punto de vista profesional. No, para que está todo, todo. Vos sabés lo que tenés que hacer en el peor escenario. Hay una frase de Jorge Luis Borges que dice, era un nombre oriental, no sé cómo se dice, Jung-Soo, le llevó tres años aprender el difícil arte de matar dragones y no tuvo una sola oportunidad de ponerlo en práctica. ¿Es eso el entrenamiento de un piloto? Se entregan para cosas y no le van a pasar nunca. Porque no fallan. El mantenimiento es preventivo. Bueno, pues con esa idea nos quedamos y con pasar un buen rato seguro en este espectáculo volar es humano, aterrizar es divino. Enrique Piñeiro, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Televigo. Vamos a hacer un pequeño impas musical porque este viernes también en el Teatro Fundación actúa en este caso María Sosé Silvar, SES, presentando los temas de su último trabajo discográfica. Nosotros tenemos un tema antiguo, un xeito de borrarte que seguro que también tocará e interpretará encima de las tablas del teatro. Chamos así, un xeito de borrarte. Es enganarme, es en dilación, es hacer limpieza de lembranzas no jalcón, extraviarte, reinterpretar, invertir tiempo, en tratar de averiguar un xeito de borrarte. Un xeito de borrarte. Buscarme un cravo, sen depresión, convocar sabios para un xeito de borrarte. Meter a quente, hoida a sacar, cancelar citas, trater tempo de pensar, un xeito de borrarte. ¡Ah, ah, ah! Desobediencia, rebeldía, subversión E barricadas para cubrir Hasta que loita soca a fin de descubrir Un sitio de voz ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Un sitio de voz ¡Ah, ah, ah! Soltaros las tres, contrapesar Pedir destino donde no peñas a molar Mercar Beleno, pero prate Volvó de acor, eu teño moito por vivir Ganaste vos ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Ganaste vos ¡Ah, ah, ah! Ganaste vos ¡Ah, ah, ah! Ganaste vos ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Pues esa era la música de Se es una de las voces del panorama musical gallego con más fuerza con esas letras reivindicativas, esas canciones comprometidas que volverá a representar, a poner en escena en este caso en el Teatro A Fundación este mismo viernes. Y hablando de música, hemos hablado con El Cerebro en la sombra de Iván Ferreiro, con su hermano, con Amaro Ferreiro, que saca nuevo disco. También en próximos días sale al mercado personajes secundarios, como él de alguna manera es, pero en este caso es el protagonista, el autor de esos 10 temas en vinilo por ahora y en el que colaboran esos personajes secundarios, de ahí el nombre, que sería en este caso su hermano Iván y otros como Nicolás Pastoriza. Esto que les vamos a mostrar es un reportaje, lo que nos ha contado de ese nuevo disco, de ese nuevo trabajo discográfico con el que ponemos el punto y final de este programa. Nos vemos mañana viernes. Este viernes sale a la calle este disco que yo ya puedo tener en las manos, personajes secundarios de Amaro Ferreiro y tengo que agradecer también a Amaro que se haya acercado hasta aquí para presentárnoslo antes de que salga a la calle. Y antes de escuchar el concierto que vas a tener en Pontevedra, ¿no? Sí, ¿qué tal? Pues sí, viernes tocó en la sala Karma en Pontevedra, también sale el disco y es un placer estar aquí con vosotros hablando de ello. Dicen que las grandes novelas tienen los personajes secundarios bien definidos. Yo no sé si esto pasa con los discos también. Bueno, sí, en los discos suele haber muchos personajes secundarios también y en este pues está lleno de ellos sobre todo en cada canción. Pues yo creo que el protagonista de cada canción es un personaje secundario y por eso doy título. Y después están muchos personajes secundarios e ilustres que me han ayudado a grabarlo como mi hermano Iván o Nico Pastoriza o, bueno, pues toda la gente que ha grabado que es un honor tenerlos de personajes secundarios en esta grabación. Oye, ¿todos los personajes secundarios se querrían convertir en protagonistas? Bueno, yo creo que los personajes secundarios son secundarios para nosotros porque en las películas suele haber un protagonista, pero ellos mismos son protagonistas de sus propias vidas y la verdad que los personajes secundarios son los que enriquecen las historias y ya se hacen más interesantes. Sé que ha sido un largo proceso de producción para este disco, estamos en la cuenta atrás. ¿Estás deseando? Bueno, sí, la verdad que ya se conocen las canciones, ya están en formato digital, pero la verdad que me hace mucha ilusión que salga el vinilo, al final es como el culmen de todo. Y después me hace más ilusión pues ya estar tocando en directo y estar ahí viernes en Pontevedra, la verdad que me hace mucha ilusión. El día 20 también estaré aquí en Vigo y yo creo que esa sí que es aicoima en definitivo de por qué haces todo el trabajo, que es para subirte al escenario y cantar las canciones. Quería abrir el disco, no sé si voy a poder con esto de sujetar el micrófono. El vinilo, yo no sé si es algo romántico, porque ha sido vinilo y digital. ¿Has dejado el CD en la estacada? ¿Se convierte ya en un personaje secundario, terciario definitivamente en la música? Bueno, la verdad que me hacía más ilusión el vinilo y el CD, pues no sé, la verdad que yo oigo muy poco CD ya y más vinilo me hacía ilusión sacarlo y aparte el vinilo después de hacer cosas como esta, hacer un vinilo rojo maravilloso y la verdad que estoy muy contento con el formato. Me gusta que sea grande, que pese y que cuando lo compres pues creas que tienes algo importante entre las manos. Todo amante de la música debería tener todavía un tocadiscos en casa. Bueno, yo creo que los tiempos cambian y hay, o sea, lo importante es oír la música, ¿no? Se puede oír desde móvil o en formato digital y yo creo que el verdadero Meloma no tiene un tocadiscos en su casa, pero bueno, no es necesario para disfrutar de la música, sino que ahora en estos tiempos puedes disfrutar de la música de muchas maneras. Decía yo que cuenta atrás, ¿vale? Porque el formato físico lo vamos a ver este viernes, el primer concierto, esa presentación la vamos a ver también este viernes, pero lo cierto es que llevamos algún tiempo escuchándote y escuchando hablar sobre ti porque una de las canciones del disco llegó incluso a sonar para los Goya. Entiendo que eso, más allá de promoción, tiene que ser un primer regalo, ¿no?, de este disco. Bueno, la verdad que me hizo mucha ilusión, más que sonar para los Goya, pues tener la oportunidad de trabajar para el cine, o sea, hacer una canción para una película. Yo creo que es una experiencia diferente y lo he explicado muchas veces, ¿no?, pero a veces que te den un guión y que te hagan hablar sobre ese guión, pues te da un poco de distancia sobre ti mismo y puedes escribir como de otra cosa, aunque al final siempre acabas hablando de ti mismo, pero engañándote un poco a ti mismo para hablar de otras cosas, ¿no? Es el tercer disco en solitario, desde que empezaste a componer no has parado. Hay muchas canciones muy implicadas. Yo entiendo que aquellos que tenéis visibilidad tenéis también una responsabilidad social importante, ¿no? Bueno, yo creo que, o sea, no me gustaría pensar que tengo una responsabilidad social o que... La tienes. O que... Bueno, pero no sé si... No lo hago desde un punto de vista social, sino que al final creo que me quiero definir a mí mismo y hablar de las cosas que me importan y, bueno, no sé si te refieres a Madrid en la actualidad, que es un tema que toca un poco el tema del machismo y la verdad que lo hice con mucho tacto porque es un tema complicado, pero sí que quería hablar sobre ello, ¿no? Porque en esta canción, Madrid en la actualidad, el personaje secundario, aunque parezca mentira, no es la mujer, sino que es el hombre que aún sigue en la cama durmiendo mientras pasa todo eso y no se está dando cuenta de los cambios que está habiendo, de las reivindicaciones que están haciendo las mujeres y de, bueno, y de que esos micromachismos de los que hablamos a veces pues son machismo sin el micro todo el rato, ¿no? De hecho, llamar a los micromachismos es lo más machista que hay en el mundo. La pregunta era obligada, estamos a las puertas del 9, de 9, sí, estamos a las puertas del 8 de marzo. Me quedo con Meigallos también. Yo entiendo que tú no puedes elegir ninguno de los temas porque eres el padre de todos y es muy complicado elegir entre los hijos y las hijas que son estas canciones, pero no sé, ¿qué feedback te está llegando ya de las personas que lo hemos escuchado? Bueno, por ahora todo bueno, ¿no? Yo creo que también, por suerte, el feedback que te llega, cuando alguien te habla es porque te quiere decir algo bueno, ¿no? Los que no les gusta creo que prefieren callarse, ¿no? Pero la verdad que estoy muy contento y muy ilusionado. La verdad que ya que estoy en la calle y haber llegado hasta aquí ya para mí es un premio y no sé, ahora es el momento de que el disco pues que tenga su propia vida y a ver hasta dónde llega, ¿no? Amaro, déjame pedirte que vuelvas a enseñar la portada porque está efectivamente llena de personajes secundarios, entiendo que muchos de ellos son conocibles o reconocibles. Yo he encontrado hasta dos varitas mágicas o yo me imagino que lo son y un corazón. Bueno, en este caso pues es una referencia a mi próxima paternidad, aquí y después aquí es un pez y también aquí, bueno, Susu Sácea llamaba peces a las canciones que hay que ir pescando un pez, otro pez, otro pez, cuando tienes diez tienes un disco, pero no hay que ir a por las diez, sino que tienes que ir una a una y así ha surgido este disco, una a una y ahora hay diez peces que son diez canciones que espero que os gusten. Que vamos a poder ver sobre el escenario el día 20 en el mar de Vigo, si no me equivoco, ¿cómo va a ser la interpretación de este disco encima del escenario? Bueno, pues va a ser con Ricky Fauner al bajo, con Saer Modelo a la batería, está Nico Pastoriza a una guitarra, Sergio Valdeita a dos teclados y la verdad, bueno, pues tampoco se ve muy bien porque solo he dado un concierto que ha sido, por ahora solo he dado una y ha sido maravilloso, pero supongo que cada día irá cambiando, las canciones se transforman mucho en el escenario y la verdad que será una sorpresa para mí y espero que para los que acudan. Amaro, gracias por escribir estas canciones y gracias por atendernos también. A vosotros por atenderme, muchísimas gracias. Señores, a ustedes también gracias por estar aquí, yo me imagino que aquí acabamos el programa, así que un beso. Gracias. 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 Gracias.